hola amigos como están yo soy brisa colibrí y les doy la bienvenida a mi cocina como se habrán dado cuenta ya dejamos atrás el frío cada vez se siente más cálido y eso es maravilloso porque tendremos un año más con flores y frutos sin embargo esto viene acompañado de algo que no nos gusta nada y son los mosquitos los zancudos que nos pican nos sacan ronchas nos dan comezón bueno la naturaleza busca dar un equilibrio y nos ofrece hierbas con aromas tan intensos que alejan a los mosquitos una forma muy práctica de reducirlos es trayendo estas plantas a nuestro espacio cotidiano podemos tenerlas en la puerta de nuestra casa o en nuestra habitación y fíjense aquí viene algo bien interesante las culturas originarias fueron mucho más allá de vivir alrededor de las plantas encontraron la manera de extraer sus principios activos para su beneficio y todo esto mediante la observación la experimentación puro empirismo gran sabiduría que se ha pasado de generación en generación y gracias a eso es que estoy yo hoy aquí a punto de mostrarles cómo se prepara un repelente para mosquitos muy bueno y todo hecho en casa de forma natural lo que les voy a pasar es algo muy parecido a una receta de cocina creo que la medicina natural es una rama de la cocina tradicional en la mayoría de los casos quienes eran los encargados de la cocina eran también quienes curaban cuidaban tranquilizaban con algún remedio que hacían en las mismas ollas donde cocinaban la sopa y con ingredientes que guardaban junto con el chile el maíz y el frijol y bueno amigos vamos a comenzar la planta que necesitamos la podemos encontrar como citronela geranio limón o malva rosa su principal característica es que tiene un fuerte aroma cítrico que nos recuerda mucho al limón es una volada porque apenas las rosas con tus manos o tu ropa y ya te invade por eso es que es una candidata perfecta para el repelente ahora hay que saber cuándo y cómo cortarla no es nada más llegar y arrancarla y ya si no estaríamos desperdiciando toda la sabiduría de nuestros ancestros primero la hora del día se aconseja hacerlo un poco antes del mediodía porque necesitamos recoger las hojas sin humedad y para ese entonces ya se habrá disipado el rocío y al mismo tiempo estarán frescas todavía porque no han estado recibiendo el calor fuerte del sol luego la estación del año lo mejor es hacerlo a principios de primavera y antes de la floración cuando una planta florece toda la energía se concentra en la flor que después se convertirá en semilla o fruto en este caso nosotros queremos que las hojas que tomemos tengan toda la energía concentrada de todas formas la energía se renueva entonces cuando llegue el momento de la floración habrá suficiente cuando hablo de energía yo sé que se escucha medio esotérico intangible pero créanme es más terrenal y cotidiano de lo que nos imaginamos y con esto voy al tercer paso que es en qué fase de la luna es mejor cosechar nuestras hojas lo más indicado es hacerlo durante la luna creciente la luna maneja los líquidos de la tierra donde más podemos notarlo y de forma dimensionada es en las mareas la luna ejerce una fuerza sobre la tierra y eso hace que las aguas del mar asciendan lo mismo pasa con el mundo vegetal sólo que no es tan perceptible a nuestros ojos es por eso que debemos cortarlas en luna creciente porque es cuando la savia está ascendiendo hacia las hojas y las flores cuando las tiene entonces vamos a cortarlas con unas tijeras bien limpias hay quienes incluso las desinfectan o con las manos pero que sea un corte rápido y seguro sólo tomaremos las hojas así que dejamos los tallos intactos y hay que tener en cuenta de que nunca se deben de cortar todas las hojas o todas las flores hay que dejar un 40 por ciento como las hojas son de mi jardín libres de insecticidas puedo permitirme no lavarlas solo las limpio con un trapito y para preparar esto sólo vamos a necesitar dos cosas las hojas cosechadas y aguardiente también pueden usar boca o incluso alcohol de curación el de las farmacias pero ojo se puede usar de este alcohol solamente porque será de uso tópico externo y es que este repelente amigos en realidad es una tintura con las tinturas logramos extraer los principios activos de las plantas y son medicinas se pueden tomar diluidos en agua o poniendo gotitas bajo la lengua y pues así también están las tinturas de uso externo seguramente ustedes también recuerdan que de niños nos restregaban con un líquido alcohólico cargado de aroma a hierbas para el empacho o para las reumas entonces si la tintura va a hacerse solamente para uso externo se puede usar el alcohol de curación pero yo prefiero hacerla siempre con aguardiente porque de esta forma me funcionan para las dos cosas y bueno la forma de hacerlo es muy fácil solo hay que trocear las hojas o se pueden dejar enteras también entre más troceaditas más pronto va a estar la pintura entonces las troceamos o las dejamos enteras y fíjense la cantidad es la que ustedes gusten la que ustedes quieran y necesiten introducimos las hojas dentro de un frasco de vidrio que esté limpio esterilizado a baño maría y seco no hace falta machacar ni apretar con fuerza a continuación cubrimos con alcohol esta es la forma popular de hacerse como los lo hacen las abuelitas tanteando si es que desean medidas voy a leerles lo que se aconseja en esta guía que se llama 100 remedios con hierbas para la mayoría de las hierbas secas una proporción de una parte de hierba por cinco partes de alcohol dará buenos resultados para las hierbas frescas la proporción será de una parte de hierba por dos de mezcla de alcohol por último tapamos herméticamente y ponemos una etiqueta para marcar qué es lo que tiene el frasco la fecha en que lo hicimos si quieren también la fase de la luna y pueden decirme bueno porque es importante marcar es importante porque tendrá que macerarse en un lugar oscuro y lejos de las fuentes de calor mínimo 15 días preferible uno o dos meses incluso puede ser más yo he hecho tinturas que he dejado hasta medio año así como la cocina tradicional la medicina con plantas nos enseña a ser serenos y pacientes otro ingrediente es el tiempo voy a mostrarles esta que hice en el otoño del año pasado la hice en otoño no es la temporada más aconsejable pero lo hice porque tenía muchas hojas que quería aprovechar antes de que se secaran y para sacarles partido y compensar me propuse a dejarlas por más tiempo y así extraer todo su aroma pasado entonces el tiempo de maceración lo pasamos por un colador y una gasa para poder exprimir y sacar todo el líquido el resultado será una tintura de geranio limón que nos sirve como repelente de zancudos podemos perfectamente tallarlo y refregarlo en nuestra piel así sin diluir hay personas que también lo usan para las reumas en los niños o para desinfectar heridas si quieren otras opciones pueden mezclar la tintura con aceite de almendras porque una desventaja de la tintura sobre la piel es que la reseca entonces si le ponen un poquito de aceite de almendras se compensa o también pueden hacer una crema acosa para hacer la crema acosa siguiendo las instrucciones de este libro que les mostré debemos revolver por cada 50 gramos de crema base entre 5 y 10 mililitros de tintura voy a decirles la verdad yo utilizo un poco más de tintura porque lo que me interesa es el aroma entonces uso tres cuartos de taza de crema base es una crema sin aroma sin olor que se encuentra en las farmacias con tres octavos de taza de tintura de geranio limón si quieren agregarle un extra a esta cremita también pueden ponerle aceites esenciales que ayudan a ahuyentar a los mosquitos como tomillo puede ser también de la propia citronela o lavanda la crema solamente hay que mezclarla y la pueden guardar de preferencia en un frasco oscuro sí y y y y y y y parezca demasiada información, pero los invito a analizarlo. Una vez que entendamos la lógica, todo se clarifica y encontramos que tiene mucho sentido. Si ustedes están aquí y me siguen, es porque aman la cocina tradicional. Ese amor ya los hace cocineros. No importa el rango, no importa la experiencia, sino el camino. Y ese camino en la cocina, en un momento u otro, los va a llevar a querer cocinar o preparar algo para sanar y cuidar. Y bueno amigos, esto es todo por el día de hoy. Estoy bien contenta con este video. Me dio mucho gusto compartir todo esto con ustedes. Espero que les sea de utilidad. Espero que hayan pasado un momento agradable. Si les gustó el video, los invito a que se suscriban, a que lo compartan y sobre todo, por favor, déjenme sus comentarios. Quiero saber qué piensan y platíquenme de paso qué remedios caseros, qué tinturas les hacían sus mamás, sus abuelitas, qué les ponían para que se sintieran mejor. Amigos, espero que tengan un día muy bonito, que coman muy rico, que estén sanos, que estén protegidos de estos mosquitos. Y nos vemos para la siguiente semana para seguir conociendo México desde sus recetas. Adiós.